Este 26 de septiembre, continúa el campeonato de la primera división del INAFA. Partido de vuelta. Estadio Lito Monque de Curridabad. 10 de la mañana. Valencia recibe a Lancaster. Vívalo, disfrútelo en vivo a través del Facebook Live de TVCD Deportiva y la página del equipo del Lancaster. Te esperamos este domingo, 10 de la mañana. Te invita. Bueno, ¿qué tal amigos telespectadores de TVCD Deportiva? Un abrazo cordial. Aquí estamos en el estadio Lito Monque de Curridabad. Curridabad, sí señor. Segundo partido, partido de vuelta de la primera división del INAFA. Va a jugar el equipo local, el cuadro de Lancaster, que recibe la visita de la representación. O al revés, el Valencia recibe la visita del equipo de Lancaster. Hoy hace ocho días allá en Dulce Nombre, el equipo de Lancaster ganó un gol por cero a la representación del cuadro aquí de Curridabad. Así que el saludo cordial para todos ustedes de José Fabio Campo Navarro, director general, apoderado generalísimo de TVCD Deportiva. Estamos en el Facebook Live. Y a nombre también de este servidor Oscar Madilla, aquí estamos para llevarles esta transmisión en vivo. Sí señor, estamos en vivo. Ya vamos también a estar en la página del equipo de Lancaster cuando nuestros amigos ya nos los indiquen para poder compartir también con estos seguidores que tiene este equipo de la provincia de Cartago. Así que aquí estamos en este escenario que muchas veces visitamos cuando se jugaba en la primera división. Bueno, y ahora está la primera división del INAFA. Así que aquí estamos ya preparados con todos ustedes esperando un buen partido y que el equipo de Lancaster logre sacar este resultado para estar en la siguiente fase, en la siguiente fase. Así que aquí van pasando los muchachos que estarán en la suplencia del equipo de Dulce Nombre. El saludo cordial aquí también están los directivos del equipo. Así que el saludo cordial para ellos. Y aquí estamos listos ya para tener las formaciones de los dos equipos. Mucha atención. El equipo visitante, el cuadro de Lancaster viene con Luis Rodríguez en la portería. Luis Cardo Loría va con el número 21. Alonso Molina va con el número 16. También Kevin Sanabria con el número 5. Marco Andrés Cázares va con el número 17. Diego Cordero con el número 12. Kevin Ballestero va con el número 6. Andrés Muñoz con el número 2. Vamos a ver también con el número 2 ya el jugador Andrés Muñoz. También tendremos a Greivin Rojas que lleva el número 11. José Cotto va con el número 9. Ronald Solano con el número 15. Y David Guzmán va con el número 7. La formación del equipo visitante. Vamos ahora con la formación del cuadro local. Sí, señor. Al medio tiempo tendremos un corte. Viene con el portero Pablo Sequeira. Es el guardameta Giancarlo Chacón. Está también Arles Sevilla. Pita al árbitro y se inicia el juego. David Aguilar también está en la titularidad de este equipo. Kendal Josué González. También está el jugador número 7. Kendal Peraza. Mario Mesén. Giancarlo Mesén. Randall Mauricio Mena. Esteban Arias también. Y el goleador del campeonato. El señor Álvarez. Cuando viene saliendo el equipo visitante. Aquí la perdieron. Vuelve a recuperar atrás. El jugador Kevin Zanabria. El árbitro principal del juego es el señor Luis Macís. Los soplapitos. Con José Salazar. Cuando viene aquí el jugador Greivin Rojas. Va saliendo el cuadro visitante. Los visitantes tocaron frente al área. Bien atrás el recorte defensivo buscando al goleador Álvarez. No pasa absolutamente nada. Otra vez quería recuperar el cuadro local. Una posición prohibida que está sancionando el árbitro de David Guzmán. Muy bien. Ya también estamos por la página de El Lancaster. Sí, señor. Saludos cordiales para todos. Allá. Bueno, aquí viene recortando el equipo local. Balón que llega sobre el medio campo. Aquí la tiene Álvarez. Álvarez sirviendo. Balón muy largo. La pelota se pierde fuera del terreno de juego. Viene cobro de saque lateral que favorecen a la representación del equipo visitante. El cuadro de Lancaster. Que tiene la ventaja de un gol por cero. Gol de David Guzmán prácticamente en el cierre del compromiso. Cuando aquí la venía buscando David Guzmán la está perdiendo. Sale jugando el cuadro local. Tocan largo. Ahora se le queda la pelota a Greivin. Viene Greivin. Tira. Y el guardameta. Bien el arquero Pablo Sequeira. Qué intervención del guardameta del equipo del Valencia. Votó el balón al tiro de esquina. Se aproximó el equipo del Lancaster con Greivin Rojas. Va a cobrarse el tiro de esquina. Prepara David Guzmán. Buena aproximación. Ah, el equipo de Dulce Nombre. Aquí viene a cobrarse el tiro de esquina. Estamos a través de TBCD Deportiva cobrando David. Viene el rechazo en corto por parte de la defensa del cuadro del Valencia. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Nuevo saque lateral que favorece al cuadro visitante. Va a cobrarse el saque de banda. Que prepara el equipo del Lancaster. Ya le tocaron. Juegan ahora para Greivin. Aquí vino el centro. Había un hombre que estaba en posición prohibida. Nos referimos al número 17. Marcos Cázares. Por parte de la representación del equipo visitante. y se va a cobrar tiro libre que favorece al cuadro del Valencia. Aquí viene a colocarse la pelota para el cobro de tiro libre. Está cobrándose rápidamente el tiro de esquina. Más bien el tiro libre por parte del cuadro del Valencia. Tocando balón largo. Atrás no se complica en la jugada Kevin Zanabria. Botando a la pelota fuera del terreno de juego. Viene nuevo saque lateral. Que favorece al equipo del Valencia. El balón ya se había perdido. Fuera del terreno de juego. Dale play a tu vida y cumplir tus metas de tener casa propia. Con la línea de crédito de vivienda MUCAP. Te ofrecemos excelentes condiciones financieras. Ven a MUCAP, sí señor. Y le damos atención personalizada. Solicite su crédito en línea al 2550-8400. Siempre diferente. Esto es MUCAP. MUCAP. Aquí va a continuar el juego. El balón se pierde fuera del terreno. Nuevo saque lateral que favorece al cuadro local. Aquí se cobra rápidamente el saque de banda. El balón cerca de la raya lateral. Aquí viene recortando ahora al equipo del Lancaster. Pelotazo dando largo buscando a Graybin. Llega primero el recorte defensivo. Llegó tocando a la pelota el jugador. Kendall Perazola. Ahí tiene que botar fuera del terreno de juego. Nuevo saque lateral que favorece al equipo visitante. Cuando ya tenemos nueve minutos de la primera parte del juego. Cero por cero en el global. Uno por cero ganando el Lancaster. Balón que se pierde. Muy bien. Ah, correcto. Aquí las veo. Correcto, correcto. Voy a tener que ponerme uno de esos como de seis. Sí, correcto. Aquí viene el balón se pierde. Vamos a ver qué está indicando el árbitro principal del juego. Tiro libre para el equipo del Lancaster que busca hacer el gol para David Guzmán. Viene a cobrar inmediatamente David Guzmán el cobro de tiro libre. Aquí viene el cobro de tiro libre. Da la orden el árbitro. Viene cobrando balón arriba. Que pasa frente al área. No llega nadie. El remate por parte del cuadro visitante. Ahora viene recortando Ariel Sevilla. Sevilla tocando balón largo. Buscando para la llegada. Aquí no pudo contactar el goleador Álvarez. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Nuevo saque lateral que favorece al equipo visitante. Aquí va a cobrar el equipo del Lancaster. Un abrazo cordial para todos que ya se empiezan a unir a esta transmisión aquí desde el Lito Monque de Curridabate. Contestamos en vivo a través de TVCD Deportiva y también a nombre de la página de El Lancaster. Sí, señor. Aquí viene recortando, tocando la pelota Mario Mesén. Mesén entregando. Juega en corta hora buscando la salida con el número 19. David Gutiérrez. Gutiérrez tocando un pelotazo largo. No viene sin contemplaciones aquí Kevin Zanabria. No se la juega y botó la pelota fuera del terreno de juego. Va a continuar el partido con saque lateral. Va a continuar el partido con saque de banda. Aquí se cobra rápidamente la cubra el capitán Zanabria. El balón se pierde fuera del terreno de juego. 10 minutos con 47 segundos de la primera parte. 0 por 0 el marcador. Esperemos que no llueva. Porque está un poco triste hoy aquí el tiempo. Cartago amaneció pero frío. Viene cobrándose el saque lateral. Abraham Monge viene pero con cuatro suéteres. Aquí alito Monge. Aquí viene a cobrarse saque lateral que favorece el equipo local. Ya lo cobraron el saque de banda. Viene otra vez el recorte defensivo de Luis Carlos Loría. Bota el balón fuera. Nuevamente saque de banda para el equipo del Valencia. Que es el que está más presionado en este compromiso. Y la pelota la botan fuera. Ahora sacra de banda para el cuadro representativo de Lancaster. Aquí el balón lo viene recortando sobre el medio campo. Aprovecha el obsequio del equipo local. Otra vez el recorte a medias. El balón queda suelto. La cancha un poquito suave. El terreno del juego me parece que ha llovido fuerte. Aquí viene ahora saliendo el equipo local por intermedio del Cugatorre. Que viene tocando la pelota. Aquí entregó el centro de Sevilla. El balón queda ahí cerca del área del equipo de Lancaster. Cuidado con ese peligro. Otra vez se están recuperando. Viene Kendall Peraza. Levanta el centro. Corta bien. En la jugada ahora Kevin tocando largo. Balón aquí. De profundidad por parte del equipo de Lancaster. Llegó primero en el recorte defensivo. Cuando trató de contactar con ella el equipo con Alonso Molina. También el que llegó fue el número 15 Ronald Solano. Del equipo de Lancaster. Viene cobrando se saque lateral para el equipo visitante. Balón aquí sobre el medio campo. Queda suelto a la pelota. Recupera ahora el cuadro local. Viene saliendo con ella. Tocando el balón aquí. El jugador David Gutiérrez. Gutiérrez tocando la pelota ahora sobre el medio campo. Cuidado. Hubo falta. Sí, señor. Hubo falta que está cometiendo Alonso Molina. Pita al árbitro. Y se va a cobrar tiro libre. Que favorece al cuadro local. Aquí se va a colocar la pelota para el cobro de tiro libre. Cero por cero el juego. Tenemos ya de la primera parte. Vamos a llegar a... Aquí se va a cobrar el tiro libre para el equipo del Valencia. Se juega en territorio del equipo del Lancaster. Viene a cobrarse el tiro libre. Prepara inmediatamente David Aguilar. Viene cobrando David. Balón pasado. Atrás el recorte defensivo. Viene por ella contactando a Andrés Muñoz. Y Andrés la votó fuera del terreno. Nuevo saque lateral. Queremos informarle. Bueno, para que estén bien, bien con nosotros. El equipo del Lancaster está jugando de sur a norte. En esta primera parte. De sur a norte. Sí, señor. Correcto. Me dijeron que el oeste era allá. Y el este aquí por donde está la iglesia. Sí, correcto. De sur a norte, mi querido. Sí. José Fabio Campos y Navarro. Sí, señor. Que José Fabio conoce los puntos cardinales, pero en el Carmen. Aquí viene saliendo David Guzmán. Va por ella. La tiene el zurdito. Se devuelve con el balón. Abre los espacios. Ahora el equipo local. Visitante. Viene Luis Carlos Loría. Quiere servir uno o dos. No puede contactar con ella. No la pudo tocar. Cuidado. Pelotazo largo. Bien la barrida ahora de Kevin Zanabria. Sin contemplaciones. Bota la pelota fuera del terreno de juego. Va a continuar el partido. No puede contactar con ella. No la pudo tocar con la pelota. Va a continuar el juego. Estamos cero por cero. Aquí en el Lito Monque. Gracias a todos los que ya están con nosotros. Gracias. Muy amables. Ya ahorita empezaremos a saludarlos. Aquí viene el equipo de Lancaster. Viene Graybin. Lindo servicio. Va buscando el remate. Lo trabonieron en última instancia. Vino recortando en la jugada. Giancarlo Chacón. Cuando llegó bien en Marcos Andrés Cáceres. Por parte del equipo de Lancaster. Llegó el defensor. Y botó la pelota al tiro de esquina. Tiro de esquina. Que favorece al equipo visitante. Ahí va con tranquilidad a cobrar David Guzmán. Viene el cobro de tiro de esquina. Ahí está cobrando balón de curva. Llega Graybin. Tratar de rematar de cabeza. El balón lo vuelve a recuperar otra vez. El conjunto de Lancaster. Aquí la tiene. Viene el centro por bajo de David. Atrás del rechazo a media. Tuvo que complementar. En la acción llegó Kevin Ballestero. Y la bota fuera del terreno de juego. Viene el nuevo saque lateral para el equipo local. Aquí está cobrando David Gutiérrez. Está cambiando pasabola ya sobre el sector. Derecho del terreno de juego. Con Giancarlo Chacón. Chacón dominando a la pelota. Entrega bien. Ahora buscando la salida de José Emilio Álvarez. Hubo una falta. Capita el árbitro. Nuevo tiro libre que favorece el cuadro. Visit local. Sí, estoy buscándola. Que no me lo permiten. Bueno, muy bien. Nuevo tiro libre que favorece el cuadro. Ah, correcto. Excelente. Aquí va a continuar el juego. Tiro libre. Tiro libre. Sí, señor. Aquí se cobró. Viene ahora recuperando otra vez el cuadro. El cuadro del Valencia. Balón que sigue su curso. Está recuperando ahora el equipo local. No lo pudo contactar con ella. Aquí Muñoz. Está recuperando. Con Álvarez. Busca el remate. Gol. 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 Del equipo del Valencia. Sobre los primeros 20 minutos de la primera parte. Se abre el marcador aquí en el listo monje de Curridabat. El goleador. El goleador. José Emilio Álvarez. Remate por bajo y vence la resistencia del guardameta Luis Rodríguez. Y esto se pone como empezando. Uno por uno el juego en el marcador global. Llegó más cerca el equipo del cuadro del Valencia. Está uno por uno ahora en el global el marcador. Viene Graven Rojas. Y quiero recordarle a ustedes que tienda de comestibles. Punto de venta Santísima Trinidad. Sí, señor. Y también gracias a la fina cortesía de Santísima Trinidad con el teléfono 2551-1933. Esta transmisión de delito monje de Curridabat. Juegan el equipo del Valencia y el cuadro del Lancaster. Segundo partido de vuelta de esta primera división del fútbol del INAFA. Aquí viene recuperando ahora el cuadro del Lancaster. 20 minutos de la primera parte. Ven, uno por cero está el juego. Y la ha tenido el Lancaster para hacer la anotación. Aquí viene David Guzmán, pierde la pelota. Sale jugando aquí con el balón. Es Sevilla, Sevilla la pierde. El balón se pierde, lateral que favorece al equipo visitante. Aquí la tiene Graven buscando. Ah, David Guzmán metió la mano David. Pita al árbitro, tiro libre que favorece al cuadro local. Aquí viene a cobrarse el tiro libre que favorece al cuadro local. Viene a cobrar inmediatamente el número 13, Giancarlo Besen. Está cobrando Giancarlo. El balón sigue su curso. Aquí vino el centro y la pelota llegando tranquilo al guardameta Luis Rodríguez. También le comentamos de tienda de comestibles Los Amigos. Comunícate al 2551-2814. Tenemos pollo embutido. Todo lo que usted quiera. Ahí lo puede conseguir en Los Amigos. ¡Eso, Willy! Un abrazo cordial para Willy. Aquí viene ahora, buscando a la pelota otra vez, el cuadro del Lancaster. Balón largo, largo, largo. Viene atrás el recorte defensivo por intermedio de Mario Mesén. El balón no sale. La deja seguir en Vinrojas. El árbitro dice que cometió falta. Cometió falta a Greivin Rojas sobre el jugador número 9, Arles Sevilla. Del equipo del cuadro del Valencia, de Curridabad, que gana un gol por cero. En el global estamos uno por uno. Y es que si quedan empatados, hay tiempos extra. Si persiste el empate, los penales. Y como decía el finado, iremos a los penalitos. Sí, aquí viene recuperando al equipo visitante. El toque 1-2, no le sale la jugada. El equipo del Lancaster está recuperando ahora el cuadro local. Viene por ella buscando la salida. El jugador Daniel Céspedes domina el balón. Toca sobre el medio campo, buscando el contacto largo. Ahora con Mario Mesén. Mesén entregando, buscando el servicio. Ahora toca para Sevilla. Sevilla llega. La domina Sevilla. Está muy marcado. Va con la pelota Sevilla. Hay peligro para el equipo del Lancaster. Aquí vino el centro. Balón otra vez, que está buscando la pelota. Viene José Paulo Alfaro. Muy marcado. Sigue con el balón. No pasa absolutamente nada. Se cayó el jugador del equipo del Valencia. La pelota la sigue dominando. El cuadro local se enreda momentáneamente aquí. La defensa del equipo del Lancaster. Vuelven a contactar con la pelota. Cuidado con ese centro. Balón aquí pasado. Frente al área. Se acorta tras la defensa del equipo visitante. El balón sigue su curso. Aquí vino recortando el jugador Mesén. Cuidado. Aquí va buscando la pelota. Marcando Muñoz. Tocan atrás el servicio por parte del equipo del Valencia. Buscando la salida. Abren para Sevilla. Sevilla entrega aquí. Buscando la llegada ahora del capitán Villalta. Villalta buscando el centro. Ya la pelota se había perdido. Fuera del terreno de juego. El árbitro está indicando que es un saque lateral que pertenece a la representación del equipo del Lancaster. 24 minutos de la primera parte. Uno por cero el juego. ¿Quién? Ah, bueno. Muchas gracias. ¿De quién? ¿Del Valencia? Ah, bueno. Bueno. David Aguilar Cascante. El número 16. Aquí viene. Muchas gracias por la corrección. Muy amables. Gentiles. Así es. Aquí estamos en el fútbol del Inafan. Aquí en el Lito Monque de Curridabat. El juego está uno por cero. Está ganando el equipo local. Aquí la pelota. Ahora la viene buscando el cuadro representativo del Lancaster que busca el gol. Aquí busca. Dale play a tu vida y cumplir tus metas de tener casa propia. Con la línea de crédito de vivienda MUCAP. Señor. Falta de Giancarlo Chacón. Viene cobro de tiro libre. Tiro libre para el equipo de el Lancaster. Ah, ahora dice que posición prohibida. Ahora el asistente está diciendo posición prohibida. Ahora que indicó saque de puerta. Bueno, ahí no se entienden. Pasó por todo lado. No se entiende el asistente con el principal. Sí, sí. Hay que ponerse, hay que meterse en el juego. Sí, sí. Que vean TBC Deportiva. Métase en el juego. Asistente. Aquí viene buscando el balón. Ahora el cuadro visitante con Giancarlo Messin buscando la salida. Allá sobre el sector derecho. Falta, sí, señor. Falta sobre Mario Messin. Viene cobro de tiro libre. Que favorece a la representación del cuadro de el Valencia de Currirabate. El marcador está uno por cero. Ganando el equipo local. Uno por cero está ganando el Valencia. A la representación del cuadro del Lancaster. Recortando Kevin. Te ofrecemos excelente rendimiento sobre tu dinero. En el respaldo del Estado. Para más información, consultanos al 2550-8400. Recuerde, siempre diferentes. Esto es MUCAP. Aquí está dominando la pelota el guardameta Luis Rodríguez. Entrega con Luis Carlos Lloría. Lloría buscando el servicio. Aquí se enreda momentáneamente. Otra vuelve Lloría. A lo que salga, cuidado. Viene con la pelota. Venía buscándola. Hay peligro para el equipo de Lancaster. Busca el remate. ¡El desvío! ¡El desvío providencial! Del guardameta Luis Rodríguez. Se salva al equipo visitante. Aquí vino el centro. Corta la defensa del equipo de Lancaster. ¡Qué gran intervención del guardameta Luis Rodríguez está haciendo agua la defensa del equipo de Lancaster de Dulce Nombre! ¿Cómo están entrando tan fácil estos jugadores del equipo del Valencia? Y aquí Luis Rodríguez salvó lo que era el segundo gol del partido. Aquí viene el cobro de tiro libre. Está cobrando el guardameta. Balón arriba. Vino el toque de cabeza. La busca Greyman. Aquí tocó 1-2. El balón queda. La tiene David Guzmán. Está en el área, David. Se devuelve. La caricia. La chinea. Se da mera vuelta. Levanta el centro. Pelota frente al arco. Llegaba Muñoz. Y estaba en posición prohibida. 25 minutos de la primera parte. 25 minutos. ¡Qué rápido se está yendo la primera parte! Yo creo que aquí no hay minuto de hidratación hoy porque el tiempo está fresquito. Solo algunos que se vinieron de Cartago con suéter. Sí, señor. Aquí viene cobrándose el Sacre Banda. Balón ahora sobre el medio campo. Está recuperando el equipo de Lancaster. Tocaron balón. Buscando la llegada de Ronald Solano. Solano. Viene para David. ¡Qué tira! Pero se la enviaron a David Guzmán. Y la pelota llegó directo donde estaba el guardameta Paulo Sequeira. Está sacando rápidamente Sequeira. Buscando el contacto ahora. Por parte del cuadro local con David Gutiérrez. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Nuevo saque lateral que favorece a la representación del equipo del Valencia. Ya lo cobraron. Buscando aquí la salida. Balón que se pierde. No pudo llegar el número 16. David Aguilar Cascante. Viene buscando la Graving. Aquí rechazan. Vuelve otra vez el equipo de Lancaster. El balón viene y va. Aquí la recupera David. David entregando para Graving. Graving metiendo bien. Va el equipo local. Viene Lancaster en el centro. Graving frente al arco. No pudo rematar. Queda suelto el balón aquí. Media vuelta también en el remate. De Ronald Solano vuelve David Guzmán. Lo trabonearon. El balón cerca de la raya lateral. Está llegando el Lancaster. Está llegando el equipo del Lancaster. Buscando hacer la anotación. Aquí viene a cobrarse saque de banda. Que favorece al equipo. Al equipo del Lancaster. El cuadro visitante aquí en el hito monje de Curridabad. Balón aquí frente al área. El rechazo defensivo. Aquí la domina David. Viene saliendo otra vez el cuadro. Visitante. Levantaron para Graving. Está muy marcado el balón cerca de la raya lateral. El mismo se pierde. Nuevo saque de banda. Que favorece al equipo del Lancaster. El partido ya jugándose en territorio del equipo del Valencia. Viene a cobrarse el saque lateral. Aquí centró Muñoz. Atrás el despeje. La viene buscando el goleador Álvarez. El balón queda suelto. Recuperando otra vez atrás la defensa del equipo del Lancaster. Tocaron aquí para David. Lindo cambio de pasabola. Va el equipo del Lancaster. Aquí tocaron. Muy largo el servicio. Muy fuerte la pelota que hizo el jugador del equipo del Lancaster. Diego. Recuerde. Santísima Trinidad y los amigos. Llegar aquí. Muy fuerte el servicio para el número 17 del equipo visitante. Marcos Cáceres. Va a continuar el partido. Va a continuar el juego. Un saludo cordial para Don Fernando Marín Hernández. Un abrazo Fernandito. Qué gusto saludarte. Aquí viene rechazando Kevin Zanabria. Aquí recupera otra vez el equipo visitante. La perdieron. Cuidado con el cuadro del Valencia que busca la acción. Perdieron. Falta. Falta dice el árbitro. Sí, señor. No, no llame el agua mi querido Abraham Monge. Está llamando el agua mi querido Maynor. Ah, el orgullo de Quebradilla. Ah, Maynor Cerdas. Yo no sé si va a estar llegando para ser diputado. Para ser regidor. No sé si va a ser alcalde. Bueno, por ahí ando. Lo importante es que hace casas. Eso es lo bueno. ¿Ah, Maynor? ¿Ah, Maynor? Vendemos casas. Qué bueno, Maynor. Viene Raíces, don Maynor Cerdas. Viene Cobro de Tiro Libre. Bien atrás el recorte defensivo por parte del equipo de Lancaster. A quien le tocó la pelota muy fuerte. No pudo llegar aquí. Me pareció que hubo falta sobre el jugador. Ronald Solano, el árbitro, no para el partido. Aquí la viene buscando Graybin. A nadie porque estaba lesionado. El jugador Solano no paró el partido. Le gusta el juego al señor Luis Macís. ¿Quién es el árbitro principal del juego? Aquí viene el capitán del equipo local, Jesse Villaltan. Aquí abren los espacios sobre el sector derecho del terreno de juego por parte del equipo local. Aquí viene el Valencia. Gana uno por cero en el marcador global. Uno por uno tocando largo, buscando largo para Sevilla. Llega Sevilla. La alcanzó el jugador del equipo del Valencia. Lo está marcando aquí Luis Carlos Loría. Sigue Sevilla. Sigue. Lo marca Loría. Sevilla en el área. Toca rastrero. Cuidado. Pelota frente a la puerta. Está bien el remate. Gol. Gol. Del equipo del Valencia. Gol del equipo del Valencia que aumenta el marcador. Dos goles por cero. Aumentó el marcador el equipo del Valencia. Dos goles por cero. En el global dos por uno con ese remate bien hecho de David Aguilar. Y el marcador se pone dos por cero. Llegamos casi a los treinta ya. Treinta y dos minutos de la primera parte. Va a tener que en esta primera parte hacer cambios sustanciales. El técnico, el señor Carlos Sánchez. ¿Quién? Un saludo para José Manuel López Sanabría. Sí, don Fernando. Don Fernando, sí. Marín Hernández. Marcelo Fernet Briseño. También un saludo cordial. Así que un abrazo cordial para todos los que están enlazados en esta transmisión en vivo, en directo, a través de TVCD Deportiva. Así que pueden compartir esta transmisión para que también sus amigos, tanto fuera del país, puedan verla siempre diferente. Esto es Muka Álvarez con la marca de Kevin. Llega primero Kevin. Está recortando y botó la pelota fuera del terreno que pitó. ¿Qué está indicando el árbitro? Tiro de esquina. Hay tiro de esquina que favorece al equipo local. O pitó saque de banda o tiro de esquina. Vamos a ver qué está indicando de última hora. Sí, tiro de esquina. Correcto. Gracias, Abraham. Aquí va a continuar el partido con tiro de esquina. Gracias a mi esposa. Tenemos cafecito. Trajimos a doña Mercedes. Trajimos cafecito, sándwiches, de todo. Aquí se cobra el tiro de esquina. Cuidado con ese remate. El balón queda cerca del área. Bien atrás. Ah. No, no, no. Están a casa, doña Mercedes. No, no fueron. Está Greivin Rojas. Tres hombres a la marca sobre Greivin. Aquí la perdió. Sale jugando el equipo local. Cuidado, peligro. Llegaba Mario Mesén. Le comete en falta. Tiro libre. Tiro libre que favorece al equipo local. Va a cobrarse el tiro libre. Sí, 34 minutos. Salió ya a calentar el número 4, Dennis Granados. Lo está llamando el técnico Carlos Sánchez. Definitivamente tienen que hacer, mover este equipo para la parte complementaria. Sostener así el juego hasta el momento. ¿Cómo viene el tiro libre? Sale el portero Luis Rodríguez. Se queda con el balón el guardameta y prepara el despeje Luis. Ya lo hizo tocando. Balón largo, largo. La pelota pica una vez. La viene buscando Greivin. Rechaza bien la defensa. Complementan atrás. Le queda ahora el equipo del cuadro del Ancans. Levantaron bien. Ahora viene David Guzmán. Sobre la final. Domina David. Lo están marcando. Llegan dos. Sobre la marca de David. Y le están botando la pelota al tiro de esquina. Llegó tocando la pelota Davis Gutiérrez. Y la tiene que botar al tiro de esquina para el equipo del Ancans. Tardé Dulce Nombre. Hoy a la una de la tarde juegan en Escazú el Robin Murray y el cuadro de Escazú. Se cobra el tiro de esquina. Vino el frentazo. Ahí se enredaron. Y atrás recorta. Cuidado. Pelotazo largo buscando para Álvarez. No pudo Álvarez. Quise hacerla. Atrás viene recortando. Ahora otra vez tocando la pelota al equipo del Ancans. Me pareció que hubo falta. Sí, señor. Hay falta. Falta que está cometiendo el capitán Villalta. Hay jugador del equipo del Lancaster que está lesionado. El partido se detiene. 36 minutos de la primera parte. El juego está 2 por 0. También le comentamos de tienda de comestibles los amigos. Comunícate al 2551-2814. Tenemos pollo embutido. Todo lo que usted quiera. Ahí lo puede conseguir en los amigos. ¡Eso, Willy! Un abrazo cordial para Willy. 2 por 0. 2 por 0 está el marcador. Aquí en el Lito Mongen. Y queremos recordarle a todos ustedes, amigos telespectadores, que tienda de comestibles. El punto de venta Santísima Trinidad se encuentra dentro del mercado de Cartago. Es el puesto de abastezador de productos como pollo, cortes especiales, embutidos, quesos, en fin. En todo lo que usted quiera, lo consigue ahí. ¿Lo consigue ahí? ¿Lo consigue a dónde? En Santísima Trinidad, dentro del mercado municipal. Solicite su crédito en línea al 2550-8400. Siempre diferente. Esto es Mucca. Alan. Entró el número 4. Bueno, salió Ballesteros en el equipo visitante. Kevin Ballesteros. Aquí la pelota cerca de la raña final. El balón se pierde. Saque de banda. Un abrazo para Alan Céspedes, también está con nosotros aquí en TV Cartago, TVCD Digital. Aquí rechaza el equipo local. Nuevo saque de banda. Otro saque de banda va a cobrar inmediatamente Kevin Zanabria, número 5. Capitán del equipo de Lancaster. Ya lo cobraba en el área. El rechaza media, la viene buscando Sevilla. Ahora la domina Kevin. Logra levantar al centro. Corta otra vez la defensa del equipo local. Llegó recortando en el camino. El número 16, Mario Mesén. Nuevo saque de banda. Que favorece al equipo de Lancaster. La tocó Graybin Rojas. No pasa nada. Viene David Guzmán. Domina David. Busca el remate. La pelota en el palo. El remate. Gol. Gol. Gol del equipo de Lancaster. Sí, señor. La pelota se estrelló en el palo. Aprovechó el rebote. Ronald Solano. Y el marcador ahora se pone aquí en el hitobongue de Curridabad. Valencia 2. Lancaster 1. En el global. 2 por 2. Como empezando el juego. Gol de Ronald Solano. En el rebote. La pelota dio en el travesaño. Y logró recuperar otra vez. Cuidado, viene. Y también gracias a la fina cortesía de Santísima Trinidad con el teléfono 2551-1933. Aquí recupera el capitán Villalta. Aquí viene el centro. Balón pasado. Bien. El recorte defensivo. Aquí viene tocando David. Va saliendo el cuadro. Visitante. Falta del capitán Villalta. Viene Cobro de Tiro Libre. Tenemos saludos. Venga, traiga. Venga aquí. A ver, ¿qué tenemos? Saludos. Para. Eliezer Navarro. Don Eliezer Navarro. Don Eliezer Navarro. Ex-entrenador. Ex-entrenador. Muy bien, un abrazo para Don Eliezer Navarro que está con nosotros aquí en TVCD Deportiva y en la página de El Lancaster. Sí, señor. Aquí viene Muñoz. Va el equipo visitante. Hay falta de Muñoz. Viene Cobro de Tiro Libre. O más bien que Pitón. Saque lateral. Saque lateral para el equipo local. El juego empatado dos por dos en el global. Qué buen remate de David Guzmán, ¿eh? Pesaño y llegó Solano y empató el juego. Aquí viene David. Entregando bien la salida. Cuidado, aquí hay un remate. Y el guardameta. Y el guardameta. Con ese remate enviado por Luis Carlos Loría y el guardameta, Paulo Sequeira, la tuvo que votar al tiro de esquina para el equipo visitante. Aquí viene a cobrarse el tiro de esquina, prepara inmediatamente David Guzmán. Aquí viene a cobrarse. Aquí se cobra bien el portero, pero antes había posición prohibida. Correcto, aquí tenemos Alan Loaiza. Bueno, ya vimos. ¿Quién? Roy. Iván Navarro. Un saludo. ¿Y quién? ¡Ah, Hugo Broso, mi querido! Ese es el otro socio. Don Raimundo Quesada y Álvarez. No, en el global dos a dos, sí, señor. Ok, gracias, Donovan, muy amable. Sí, sí, el marcador está aquí en el partido dos a uno. Pero en el global está dos a dos. Cuidado, cuidado, balón en el área. ¡Uy! Viene el defensa del equipo de Lancaster, rechazan. Vuelve otra vez a recuperar el equipo local. Cuidado con ese remate que estaba realizando el jugador David Gutiérrez. La pelota se pierde sobre la última línea. Ah, se fue fuera del estadio. Bueno, está bonito aquel palomar allá sobre el sector sur. Va a continuar el partido con saque de puerta para el equipo de Lancaster. Tenemos ya 44 minutos de la primera parte. ¡Qué rápido! Se nos está yendo el primer tiempo. ¡Un saludo, Chino Chuzo! ¡Un abrazo cordial! Gracias, mi hermano, muy amable. Un abrazo, mi querido Chino Chuzo, allá en el Tejar del Huarco. Sí, el amigo de nosotros, de Raimundo Quesada también. Aquí viene saliendo el equipo de Lancaster. Viene por ella, buscándola Marcos Cázares. Se cobra rápidamente el saque de banda por parte del equipo visitante. Aquí viene buscándola Graybin. Toca para Cázares. Ahí toca sobre el medio campo. Viene David. Quiso dominar con la zurdita. David ahora la perdió. Cuidado, va de contragolper equipo del Valencia. Va buscando profundidad aquí para el goleador. Álvarez hizo una maniobra. Sale el portero. Lo sacó. Lo sacó. Lo tocó. Gol. Gol. El equipo del Valencia. Y sobre 45 minutos de la primera parte, vuelve a tomar la ventaja ahora el equipo del Valencia. Tres goles por uno en este compromiso. En el global, tres por dos, los amigos. Comunícate al 25-51-28-14. Ahora está tres por dos en el global, ganando ahora el equipo del Valencia. Tres por uno en esta primera parte. Ahí viene saliendo el equipo del Lancaster. Buscando algo importante. Mete el largo para un teórico delantero. Aquí está cubriendo en la jugada. Llegó el jugador número 12, Giancarlo Chacón. El balón se pierde sobre la última línea. Cobro de saque de puerta. Saque de puerta para el equipo local. Tres a uno el juego en el marcador de este partido. Tres a dos en el global. Sí, señor, se va a terminar la primera parte. Tenemos pollo embutido. Todo lo que usted quiera. Ahí lo puede conseguir en los amigos. Estamos llegando ahora el recorte del capitán Kevin Zanabria. Votó la pelota fuera del terreno de juego. Nuevo saque lateral. Que favorece el equipo local. Viene a cobrarse el saque de banda. Así que un abrazo cordial para todos los que están con nosotros. Sí, señor, correcto, sí. Terminada la primera parte, también iremos a un ligero descanso para hacer a... Y también gracias a la fina cortesía de Santísima Trinidad con el teléfono 2551-1933. Ahora para David Guzmán. Guzmán metiendo aquí un pelotazo largo, largo. Viene cubriendo una jugada aquí. Llegó Muñoz. Muñoz está muy marcado por Giancarlo Chacón. Toca atrás. Viene el centro. Que estaba ejecutando David Guzmán. Un desvío en el camino. Y la pelota se pierde fuera del terreno de juego. Nuevo saque lateral. Viene cobrándose el saque de banda. Estamos aquí en el Lito Monque de Curridabat. Sí, señor. Fresquita la mañana. Algunos con suéter, tienen frío. Aquí se cobra rápidamente el saque de banda. Bien. Bien atrás. Recoltó el capitán Villaltán. ¿Señor? ¿Señor? Sí, claro, claro que ya viene. Ya vamos a tomar cafecito y todo lo demás. En los amigos. ¡Eso, Willy! Un abrazo cordial para Willy. De... Sí, señor. De TBCD Deportivo. Viene Greivin. Se da media vuelta. Toca el centro. Viene el frentazo. ¡Cuidado! No pudo llegar por centímetros Marcos Cázares. Y aquí viene el recorte atrás. Que está realizando el jugador Diego Cordero. Sacando rápido el portero. Rechaza el capitán Villalta. Vuelve Kevin Sanabria. Toca. Ras de la hierba. Viene David Chacón. Es más bien David Guzmán. Está un poquito flojo David Guzmán en esta primera parte. Balón aquí. Entregando para Álvarez. Álvarez domina. Álvarez tocando atrás. Está buscando el contacto largo por parte del cuadro local. No pasa absolutamente nada. Sale jugando ahora el equipo del Lancaster. Pelotazo ahora. Entregando bien. Buscando la salida. Ahora tocó para David Guzmán. Buscando para Greivin Rojas. Viene marcando. Bien parado atrás. En el camino recortó Mario Besén. Aquí tocando la pelota. Está el cuadro representativo del Valencia de Curridabad. Cambió largo. ¿Dónde estaba el zaguero izquierdo? No está Muñoz. Cuidado. Vino el centro. El desvío en el camino. Recuerde. Santísima Trinidad y los amigos en entrada principal del mercado municipal. Tres minutos más. Va el alargue de esta primera parte. Tres por uno el juego. Aquí viene cuidado. Peligro para el cuadro de el Lancaster. Aquí va al centro. Desvío atrás de Muñoz. Logran centrar. Pero ya la pelota se había perdido fuera del terreno de juego. Viene cobro de saque de puerta. Y te ofrecemos excelentes rendimientos sobre tu dinero. Respaldó el Estado. Para más información, consútanos al 2550-8400. Siempre diferente. Esto es Muca. Aquí va a continuar el juego. Viene el desvío atrás del zaguero Giancarlo Chacón. Aquí la viene buscando en el camino. David Guzmán tiene que tocar atrás. Ahora buscando para Muñoz. Muñoz la está dominando. Viene con ella. Toca atrás la pelota. Ahora el equipo del Lancaster levantaron para Graving Roja. Está muy marcado. Muy marcado Graving. En esta serie de dos partidos ha estado pero marcado Graving. Aquí viene el capitán Villalta. Cuidado. Balón largo buscando para Villalta. Corre, 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 corre. Lo cubre. Dale play a tu vida y cumplir tus metas de tener casa propia. Descubrió la pelota Luis Carlos Loría. Y el balón se va al saque de puerta. Que favorece a la representación del equipo. Representativo de el Lancaster. Así que el saludo cordial. Dice Omainor Mora Durán que Cristian Mora es el portero del Valencia. Bueno, es que aquí nos tienen, nos pusieron. El portero es Pablo Sequeira. Nos dijo el entrenador del cuadro. Bueno, muy bien. Agradecemos mucho. Bueno, Cristian Mora se llama. Vamos a buscarlo ahora por aquí. A Cristian Mora. Siempre diferente. Esto es del cuadro Cristian Mora Cordero. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Esta fue la lista que nos dio los señores del equipo del Valencia. Tiene muchísima razón. Muy amable. Muchísimas gracias. Le agradecemos bastante a Omainor Mora Durán. Durán. Muchas gracias, don Mora. Aquí estamos a través de TVCD. Cartago Deportiva. Viene saliendo David Guzmán para el equipo del Lancaster. Tocando ahora para Muñoz. Llega Muñoz. Este levanta al centro. Ya lo hizo. Mucap. Te ofrecemos excelentes condiciones financieras. Aquí se va a terminar la primera parte. Va a pitar el señor Macís. Pitó Macís. Y terminó. Concluye la primera parte aquí en el hito monje de Curridabad. Con el siguiente marcador. Tres para el equipo del Valencia. Uno para el cuadro del Lancaster en el marcador global. Valencia tres. Lancaster dos. Es el marcador global en esta primera parte aquí en el hito monje. Aquí estamos a través de TVCD. Cartago Deportiva. Este compromiso frente al cuadro del Valencia. Partido de vuelta que había ganado el equipo del Lancaster hoy hace ocho días. Uno por cero allá en Dulce Nombre. Hacemos una pausa queridos amigos telespectadores de TVCD Deportiva. Y los amigos de la página del Lancaster. Y regresaremos. Este 26 de septiembre continúa el campeonato de la primera división del INAFA. Partido de vuelta. Estadio Lito Monje de Curridabad. 10 de la mañana. Valencia recibe a Lancaster. ¡Vívalo! ¡Difrútelo! ¡En vivo! A través del Facebook Live de TVCD Deportiva. Y la página del equipo del Lancaster. ¡Te esperamos! Este domingo. 10 de la mañana. Te invita. Interrupción aquí desde el INAFA. Ya estamos de regreso. Y no se ha perdido nada. 3x2 está el juego. Está empatado 3x3. En el global. Si sigue así. Juegan el equipo del Valencia y el cuadro del Lancaster. El segundo partido de vuelta de esta primera división del fútbol del INAFA. Ahí en Santísima Trinidad. Usted encuentra todo lo que necesite. Mortadela. Quesos. Natilla. Bollo. A los mejores precios en el mercado municipal. Porque estaba dando ley de la ventaja el árbitro a favor del equipo del Lancaster. Así que viene cobro de tiro libre para el equipo local. Viene a colocarse la pelota para el cobro de tiro libre. Estamos en el Lito Monque a través de TVCD Deportiva. Sí, señor. TVCD. Así como la... TVCD Deportiva. Sí, aquí estamos. Estamos perfectamente nuevos. Aquí viene el cobro de tiro libre para el equipo local. Viene cobrando Aguilar. Cuidado. Balón arriba. Bien atrás el recorte por parte del equipo del Lancaster. Viene Graybin. Aquí viene Graybin. La cancha no le ayuda a Graybin. El balón sale. Se cobra rápidamente el Sacrebanda. Buscando para David Guzmán. Viene David Tocó Largo. Buscando para Wendell. Este va a levantar al centro. Falta. No pitó. Nada. El árbitro. Cuidado. Pelota. Frente al arco. Aquí viene otra vez el centro. Con la gran posibilidad del equipo visitante del Lancaster. Qué gran posibilidad aquí para buscar el gol. Y el balón se pierde totalmente arriba del marco del guardameta. Cristian Mora. Aquí va a continuar el juego con Saque de Puerta. Saque de Puerta. Sí, señor. Aquí va a cobrar el Saque de Puerta. Lo va a realizar inmediatamente. Dale play a tu vida y cumplir tus metas de tener casa propia. Con la línea de crédito de vivienda MUCAP. Te ofrecemos excelentes condiciones financieras. Ven a MUCAP, sí, señor. Y le damos atención personalizada. Solicite su crédito en línea al 2550-8400. Siempre diferente. Esto es MUCAP. Aquí viene el centro. ¡Gol! Del equipo del Lancaster. 27 minutos. Sí, señor. Gol de Wendell Sevilla. Sí, señor. 27 minutos. Empató el juego. 3 a 3. En el global. 3 a 3. 4 a 3. Con este marcador por el momento. Aquí con el momento está clasificando el equipo del Lancaster. 4 a 3. Sí, señor. Va a continuar el partido. 4 a 3. 4 a 3. Ya en el global en el partido, 3 a 3. Y ya en la sumatoria de los dos juegos, 4 a 3. Está ganando el equipo del Lancaster. Cuando va el equipo local, entregar un balón largo. Lo abrió el capitán Villalta. Vino al centro y la pelota detrás del arco. Con el remate enviado por Kendall Perazan al saque de puerta. Está para el equipo. Saque de puerta para el equipo del Lancaster. Qué gol este de Wendell. De Wendell Sevilla. Buen golazo. Así que va a continuar el partido con saque de puerta. Prepara el guardameta Luis Rodríguez. Prepara Rodríguez el saque de puerta. Pelota aquí por elevación. Aquí rechaza media. Vuelve a complementar ahora. Viene otra vez el equipo del Huarco. Es más bien el Lancaster. Estoy con el Huarco. Saludos. Aquí vino el centro que ingresó a esta parte complementaria. Balón aquí cambiado. Rechazan a media. El 13 es Fabián Vega. Que también ha ingresado. Cuidado. Viene Sevilla. Más bien es Álvarez. El goleador. No pudo. Viene atrás el recorte defensivo. Álvarez. Viene cobro de tiro libre. Que favorece al equipo del Lancaster. Tenemos ya 30 minutos de la parte complementaria. Don Abraham Monge. Pongámosle 30 para ir adelantando esto. A 15 minutos para que el equipo del Lancaster pase a la siguiente ronda. Pero todavía no. Buscando para la llegada en el camino. Llegó tocando la pelota el equipo del Lancaster. Aquí vino el centro. Balón arriba. Aquí viene el rechazador del capitán del equipo local. Lo hizo Villalta. Hace lo propio también. El balón cruza. Viene marcando aquí en la defensa. Se interpone bien. Recortando Luis Carlos Lloria. Perdón. Ah bueno. Muy bien. Ahí vemos a don Carlos Sánchez. Sí señor. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. El hombre manejando estrictamente el partido. De rojo y azul. De rojo y azul. Sí señor. Hay que agradecer mucho a la gente de Lancaster. Que nos hicieron el favor de traernos desde Cartago hasta aquí. Hasta Curridabad. Y ahora vamos de regreso también. Lo único es que un mayor. Uvas, manzana y solo dos uvas me dio. Qué bárbaro un mayor cerda. Las demás se las venía el hombre comiendo ahí de camino. Ah, era el desayuno. Bueno, muy bien. Muy bien. Aquí va a continuar el juego que indicó el árbitro. Hubo otra variante. Ya les voy a decir de quién se trata el que ha ingresado. Bueno, ahí está. Viene cuidado. Un abrazo mi gran amigo. Ahí está el orgullo de Linafa. Sí señor. Allá, a todos los amigos de él, de Tres Ríos. Sí señor, cuidado. Aquí viene perdiendo la pelota. Álvarez sale jugando cordero. Cordero tocando. Para Wendel. Corre Wendel. Cubre atrás la defensa del equipo. Del Valencia y se pierde sobre la última línea. Saque de puerta. Aquí me va a poner nervioso el amigo Abraham Monge cuando me sigue dando el tiempo. 32 minutos de la parte complementaria. Ojo, no saben ni qué hacer. Se mueve aquí para allá. Maynor Cerdas hablando por teléfono. Bueno, de todos aquí los dirigentes del equipo del Lancaster. Todo mundo aquí. Esperando que el señor Macís pite. Aquí viene tiro libre que favorece al equipo local. Tres a tres el juego. Sí señor, tres a tres el juego. Y también gracias a la fina cortesía de Santísima Trinidad con el teléfono 2551-1933. Esta transmisión de delicto monje de Curridabad. Juegan el equipo del Valencia y el cuadro del Lancaster. Segundo partido de vuelta de esta primera división del fútbol del INAFA. Ahí en Santísima Trinidad usted encuentra todo lo que necesite. Mortadela, quesos, natilla, pollo. A los mejores precios en el mercado municipal. Abierto todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y los domingos de 6 de la mañana al mediodía. Está más fresco y parece que va a venir la señora de los refrescos ahorita. Esperemos que termine el juego. Aquí balón largo otra vez va el equipo del Lancaster. Aquí viene el centro. Oh, Graybin no pudo. Por centímetros no pudo Graybin Rojas. Vuelve a presionar. Aquí la tiene Marcos Cáceres. El centro viene atrás la defensa del equipo. Fabián Vega. Sí, señor. Gracias, don Maynor. Venga, ayúdeme un ratito, don Maynor. Aquí va a continuar el partido con tiro de esquina. Allá, allá se fue. Sí, señor. No, es que ya la devolvieron porque no son balones nuevos. Pero si hubiera sido nuevo el balón, le garantizo que... De lodo. De lodo, sí, correcto. Si no, no lo hubieran devuelto, mi querido José Abraham Monge. Sí, señor. Aquí viene el cobro de tiro de esquina. Balón arriba. Aquí va a frentazo. La pelota frente al arco. Rechazan. Vuelve otra vez el remate. Totalmente desviado. Sí, señor. Ahora sí, no. Ya se fue a una casa. Sí, el remate lo hizo Fabián Vega. Recuerde, Santísima Trinidad y los amigos en entrada principal del mercado municipal. Se va Aguilar, se va el jugador Aguilar, el hombre que hizo el segundo gol del partido. Ah, no, antes las estallaban. Yo le voy a contar una historia en Guadalupe también. Vamos a ver quién ha ingresado por parte del equipo de el Valencia, mi querido Abraham. Está llegando ahí al círculo central de la cancha, véalo. A la par del árbitro. Aquí se cobra. Viene desviando David Guzmán. El balón vuelve a quedar suelto. Aquí la busca el goleador. Ahí viene el goleador dominando la pelota, José Emilio Álvarez. Álvarez con ella la adelanta mucho. Llega a la final y va a centrar. Bien parado atrás. Llegó recortando y botó al tiro a esquina. Llegó bien el recorte defensivo por parte del equipo con Andrés Muñoz. Gracias a ellos está llegando esta transmisión del juego entre el Valencia y el equipo del Lancaster. Mandé una tarea a mi amigo Abraham y no me la ha cumplido. Ah, bueno, gracias a Abraham. Se cobra el tiro a esquina. Bien atrás el recorte. Aquí va. Otra vez la tiene Greivin Rojas. Sigue Greivin con la pelota. Y el balón se pierde fuera del terreno de juego. Saque lateral. Entonces ingresó el número 18, Esteban Arias, en el equipo local, el cuadro del Valencia. El tiempo avanza. Sí, señor. TV CD Deportiva y la página del Lancaster junto con Oscar Deportes TV. Están ustedes viendo este compromiso. 37 minutos. No me asusten, mi querido amigo. Aquí hay manos de David Guzmán. Viene Cobro de tiro libre para el equipo. El equipo local. Dios quiera que no llueva todavía. Aquí viene Cordero. Levanta el balón. Va otra vez el Lancaster de Fuerte. Remate por bajo. Soltaba la pelota el guardameta Christian Moran. Y logró recuperarla en segunda instancia. Están comiéndose las uñas allá en Dulce Nombre. Sí, señor. Ya me imagino cuántas llevan allá en el bar Lancaster. Increíble, ¿eh? ¿A quién? Maulauce, correcto. Loaiza. A Mauricio Loaiza, correcto. Un saludo cordial. Así que hay cambio en el equipo de Lancaster. Vamos a ver quién se va. El 15 se retira. De buena accionar. Muy bien. Vamos a ver qué ingresa en el equipo visitante. Vamos a ver. Ojo, ¿quién ingresa? Ah, ingresó el número. Perdón. Steven Josué Solano Monge. Es el hombre que ha ingresado en esta parte complementaria. Ya nos llegamos casi al minuto 40. 38. No va el reloj muy rápido. Cuidado. El balón queda suelto. Viene atrás el recorte defensivo. No, 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 no. Está engañando aquí el número 11. Ah, se tiró. El número 11. Sí, señor. El árbitro muy atento. Era Randall Mejía. Aquí recu... Sí, sí, correcto. El 8. Aquí viene saliendo ahora el equipo. El balón de Lancaster. 3 a 3 en el marcador en este juego. 4 por 3 en el global. Aquí viene cuidado con este equipo del Valencia que no desmayan. El recorte defensivo vuelve a presionar otra vez el cuadro local aquí por intermedio del jugador. Villalta va al piso. Viene saliendo ahora David Guzmán. El domina la pelota. El zurdito cambia bien. El balón se queda atrás. Recuperando y tranquiliza aquí con Cordero. Cordero metiendo para Wendell. Wendell estaba en posición prohibida. Se cobra tiro libre. Bueno, sí, señor. Aquí todo mundo es entrenador en este partido. Aquí un desvío. Sale el guardameta y la pelota se va al tiro de esquina. Le faltó salir más rápido al portero Luis Rodríguez. Creo que... Cuando salió Luis, ahí le están llamando la atención al portero del equipo de Lancaster. Viene cobro de tiro de esquina. Peligro para el equipo visitante. Ya lo cobra. Balón de curva. Luis sale. Claro, le cometieron falta. Ahí el hombre se tira. Claro, hay que dejar pasar los minutos. En este compromiso hay que tener, mire, mi querido José Fabio, colmillo. Cuarenta minutos ya. Bueno, muy bien. Póngase la mascarilla a alguien del equipo de aquí, el Valencia. No le hablo más, dijo el asistente. Sí, es que son, todo eso son, toda la situación que se da. Perdón. Ah, bueno, muy bien. Gracias, don José Fabio. Es que todo esto son situaciones del Ministerio de Salud que hay que cumplir. Hay que cumplir con todo esto, señores. Si queremos que pronto venga público a los estadios. Aquí viene Greivin. Balón cerca de la raya lateral. Recupera ahora el equipo del Lancaster. Va al cuadro del Lancaster. Tocaron a ras de la hierba. Tocan para David. David entregaba para Greivin. Estaba en posición prohibida. Tiro libre que favorece al equipo de... 41 minutos de la complementaria. Cuatro más el alargue. En este partido... Aquí viene el toque largo. Atrás rechaza la defensa. Tiene que sacar esa bola. El balón aquí vuelve a quedar suelto. Recupera el equipo del Lancaster. El cambio de pasabola largo. Entregó para Cáceres. Viene con ella. En el global ya cuatro por tres. Balón largo. Muy largo para Windo. El balón lo está dominando el guardameta Cristian Mora. Aquí está sacando Cristian Mora. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Todos los que han estado en sintonía viendo el partido. Muchísimas gracias. Sí, discúlpenos. Pero sí, son cosas que suceden. Aquí viene David Dumas entregando para Windel. Este va con la pelota. Entregó largo buscando para Graving. Corre Graving. Corre Graving. Viene Graving. Domina el balón. Se sale del área. Nadie le ayuda. Ahora sí llegó por ella el jugador Windel. Está dominando la pelota. Iba a tocar. Se la desviaron. Y la votó el jugador del equipo del Lancaster. Aquí viene el balón por parte del equipo del Valencia. Cuarenta y tres minutos ya. A dos minutos para que termine el juego. Y el alargue. Por parte del señor Macías. Ahora sí está con frío el amigo. Abraham Monge. Está fresquito Abraham. Si somos de Cartago muchachos. Está buscando el gol. Aquí se interpone Kevin Zanabria. Zanabria entregando. Juega la salida ahora con José Solano. Solano entrega para Kevin. Kevin entregando largo. Va al equipo visitante con Fabián Vega. Vega no pudo llegar. Se le fue la pelota a Fabián Vega. Viene el cobro de saque lateral. Que favorece al equipo local. Ya lo cobraron. Aquí viene Kevin. A lo que salga. Toca para Graybin Rojas. Rojas para David. David la toca mal. Viene buscando a la Fabián. El árbitro pita la falta. Sí señor. Tiro libre para el equipo del Lancaster. Cuarenta y cuatro minutos ya. Cuarenta y cuatro minutos de la parte complementaria. No, no, no. El otro es distinto. Sí señor. Por favor, don José Fabio. Campos y Navarro. Viene el cobro de tiro libre para el equipo visitante. Ahí va el capitán cobrando el tiro libre. Balón arriba, 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 arriba. Viene buscando el frentazo. Kevin rechaza la defensa. Aquí el balón vuelve otra vez. El equipo del Lancaster dominando la pelota. Aquí rechazan a medias. Cuidado. Viene el contacto. Uno, dos. Entregaron para Álvarez. Álvarez buscando largo, 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 largo el servicio. Viene marcando Muñoz. Sigue con la pelota. Viene con ella. Van a tocar al centro. Sigue con la pelota aquí. El jugador del equipo local. No pudo hacerlo Randall Mequía. Ahora vuelve. Vega. Entró muy débil. Vega. Entró muy débil. Presiona al equipo. Presionando al equipo del Valencia buscando el gol para ir a la larga. Tenemos ya 45. Aquí hay un remate. La pelota pica. Y se pierde sobre la última línea al saque de puerta para el equipo representativo de el Lancaster de Dulce Nombre. Dale play a tu vida y cumplir tus metas de tener casa propia con la línea de crédito de vivienda MUCAP. Te ofrecemos excelentes condiciones financieras. Y viene cambio ya para cerrar el juego al equipo del Lancaster. Ven a MUCAP, sí señor. Y le damos atención personalizada. Solicite su crédito en línea al 2550-8400. Siempre diferente. Esto es MUCAP. Se va. Se va David Guzmán. Se retira David. Sí señor. Va a continuar el juego. Sí señor. Vamos a ver. Ahí está viendo su cronómetro. El árbitro no ha levantado la mano. Para decir cuánto. ¿Cuánto dijo? ¿Cuántos? Cinco. ¿Cuántos? Cinco. Cinco minutos más señores. Bueno. Bueno, muy bien. Stanley Ramírez. No, no, no señor. No, 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 no. Stanley Ramírez. Cinco minutos más. Se perdió tanto en este segundo tiempo. Bueno. Cuidado. Aquí viene cubriendo el zaguero Muñoz. Cubre la pelota y la bota fuera del terreno. Bueno, se quedó el guardameta. Aquí va a continuar el partido. Saque lateral. Viene aquí el jugador número 11. Aquí todo mundo participa. Aquí vino el toque. Balón largo. Vino el frentazo. Y el guardameta. Luis Rodríguez se quedó con ella. Y señor. Está sacando el guardameta. Balón largo. Aquí viene buscando el orgullo de Cocorí. No pudo. Stanley Ramírez. Presiona el equipo. Local. Balón al área. Aquí salió. No se entienden aquí entre la defensa y el portero. Aquí viene saliendo atrás. Buen corte. Por parte del equipo. Entrega Wendel. Wendel toca mal. Me pareció que hubo falta. No pita el señor Macís. Cuidado. Peligro. Vino el toque. Ya estaba en posición prohibida. Estaba en posición prohibida. Sí, me parece ahí para alguien del equipo del Valencia. Ese señor. Cuidado. Peligro. Vino el toque. Sí, señor. Bueno, muy bien. Así que pendiente de toda esta transmisión a través de TVCD Deportiva. No, no lo tiene todavía. 48 de acuerdo a lo que tenemos nosotros por acá. Muy bien. Aquí viene el árbitro. Sí, va a conversar ahí. Los minutos pasan. Sí, señor. Ahí señaló a alguien. Correcto. Sí, hay algún de los que están ya en la banca del equipo. del cuadro del Valencia. Sí, señor. Ahí van. Bueno, tenemos una excelente noticia. Ahí roja. ¿Para quién? Muy bien. Muy bien. Me parece que ese es el Capitán Villalta. El Capitán Villalta. Bueno, hoy anotó Christopher Núñez. En la Liga de Grecia anotó Christopher Núñez. Qué bueno. Qué bien por Christopher Núñez. Ya anotó en la Liga Griega. Ah, hay roja. Hay roja. ¿Para quién? El once de ese equipo. Nos referimos al jugador Randall Mejía. Le sacaron la tarjeta roja. Y va a haber una amarilla ahora. Ah, no. Ahora se dedicó a... ¿A quién le va a sacar más? Ah, no. Ahora le va a sacar... Está llamando al jugador. Ah, sí, era para el número. Bueno, el partido detenido. Sí, señor. Sí, sí, pero eso ayuda al equipo de Lancaster. Todos esos retrasos y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, aquí estamos todavía en el Lito Bonque de Curridapad. Sí, una tarde fresquísima. Aquí una tarde bien fresca. Todavía tiene aquí para comer mi apreciado amigo don José Fabio Campos Navarro. Ah, no. Eso lo dio. Tres más. Bueno, tres más. Mi señor, aquí sacó Kevin. Balón que se pierde fuera del terreno. Tres minutos nada más. Y pasaría el equipo de Lancaster a la siguiente fase. Quedan tres. Aquí rechazan. Tocando largo. Recupera ahora otra vez el equipo local. Buscando... Tocando la llegada ahora de Mario Mesén. Cuidado con Mesén. Mesén en el área. El balón se pierde sobre la última línea. Saque de puerta para el equipo del Lancaster. ¿Ah? ¿Cuántos? Sí, correcto. Pero yo tres más. Sí, señor. Va a continuar el partido. Ahora mandaron a Mario Mesén de delantero. Está sacando el jugador Zanabria. Están cometiendo. Falta que le están cometiendo. Ah, pitó a la inversa ahora. Sí, claro. Allá en Endulcenombre dieron nueve minutos. Así que nadie se extrañe. En primera edición hace unos días dieron... ¿Cuántos fueron? Diez. Sí, señor. Así que no se extrañe nadie, ¿verdad? No se extrañen. Aquí viene buscando a la Graving. Tocando bien para... ...el árbitro. Sí, señor. Ahí le entraron fuerte a Windows. Windows. Perfecto, papá. Así me gusta. Ronald Solano. Buena actuación hoy. Y hay amarilla aquí para... ...el jugador número 19, Marco Mesén. Y también amarilla para Windows. Bueno, para Windows Sevilla. Se quiere descomponer el juego. Tiene cobro de tiro libre. Primero el árbitro principal, el señor Masí, dijo que era tiro libre para... ...el Lancaster. Y ahora dice que el tiro libre es para el Valencia. Sí. Muy ralito el trigo arbitral. Sí, señor. Bueno, ahí los señores del INAFA. Sí, señor. ¿A quién van a sacar de Lancaster? Ah, tarjeta roja para don Carlos. Tarjeta roja para Carlos Sánchez. ¿Qué? Ya lo último se está tornando difícil. Termina el partido, árbitro, hombre. Sí. Ese es el grave problema. Cuando reponen tanto tiempo los árbitros. Va a cobrarse tiro libre para el equipo local. Ya nosotros aquí de pie, cobrándose el tiro libre. Bien, el rechazo de Kevin. El balón lo viene. Bien. La llegada ahora en el camino de Josué Solano. Aquí vuelve a recuperar otra vez el cuadro de Lancaster. La dejaron muy corto. Balón cambiado. Viene atrás. Recortan a medias. Se queda parado el equipo de Lancaster. Aquí recortó Kevin Zanabria. Y la pelota se pierde fuera del terreno de juego. Otra llamada. Otra. ¡Tiempo, tiempo! Hay jugador lesionado. Tranquilo. Vamos a dejar esto por aquí. Mi amigo Abraham. Vamos a ir poco a poco caminando para ir a las entrevistas. Pero esperemos un momentito porque está caliente la cosa. Está caliente la cosa. ¿Qué pito el árbitro? ¿Qué pito el árbitro? ¿Qué pito el árbitro? ¡Apitó la falta! ¿Qué arbitraje más malo esta mañana y tarde aquí en Curridabad? No. ¿Qué? Llega el INAFA para que no lo nombren. Aquí viene a cobrarse tiro libre. Peligro para el equipo del Huarco. ¡Ay, peligro! Aquí se cobró. Rechaza Kevin. Complementa a Windham. Aquí va saliendo el equipo. El equipo Lancaster. Tóquesela largo. Aquí viene con la pelota. Sigue Stanley Ramírez. El balón se pierde. Saque lateral para el equipo. Bueno. Increíble. Hace rato no vemos un juego de estos. Sí. Hace rato no vemos un partido de estos. Sí, no, no. Aquí hay otra falta. Nuevo tiro libre. Nuevo tiro libre para el equipo de Lancaster. Aquí viene tiro libre. Vamos a ver. Tres por tres el juego. En el global cuatro a tres. Y el Lancaster. Pasó el equipo de Lancaster. Lancaster a la siguiente fase. El marcador global. Cuatro goles por tres. Cuatro goles por tres. Ha ganado el equipo. Buen resultado aquí en el hito monje de Curridabad. Directores técnicos de todo. Bueno, muy bien. Van contentos. Don Maynor Cerdas. La suerte es que tengo viaje para Quebradilla. Ahora en la tarde. Vamos para la parte baja. Mi amigo José Fabio Campos. Clasificó el equipo de Lancaster en el global. Cuatro goles por tres. Graybin. Aquí está. Después de... Aquí está Graybin Rojas. Bienvenido. Buenas tardes, Graybin. Estamos en directo. Cuéntales de este partido. Difícil hoy. Buenas tardes. Usted lo menciona. Un partido complicadísimo. La cancha estaba muy pesada. Contra un gran rival. Pero gracias a Dios, este... Pudimos sacar la tarea. No hicimos un primer tiempo muy, muy vistoso. Por ahí nos metieron dos anotaciones muy... Muy dolorosas rápidamente. Por errores. Pero ya después en la segunda parte replanteamos. Y pudimos salir adelante. Costó mucho el partido. Sobre todo cuando usted agarraba la bola. Te caían dos, tres futbolistas. Ya sabían la calidad de jugador que es usted. Sí, sí. Los defensas eran fuertes. Eran fuertes. Ya lo sabíamos. Había que meter un extra. Gracias a Dios. No se dieron las anotaciones. Pero el equipo pudo salir adelante con el partido. Bueno, muy bien. Ahora espera la segunda fase. Sí, Dios lo permite. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Graybin. Bueno, vamos a continuar. Kevin. Venga, mi querido capitán. Sí, sí. No, no. Tranquilo. No se preocupe. Aquí está Kevin Zanabria. Bueno, partido súper difícil. Yo creo que se iban a jugar como cuatro. Sí, no. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Partido dificilísimo, usted sabe. Demasiado físico. Más que un trabajo táctico. Ya sabíamos que nos esperaba una cancha bastante complicada. Pueblo el uniforme como me quedó. Pero este equipo tiene agallas. Tiene mucho carácter. A pesar de que tenemos solo un mes de trabajar. Poquito a poco, como he dicho, la semana pasada vamos a... Nos tocaba. Gracias a Dios pudimos sacar el resultado. Sí, sí. Al final tuvieron que multiplicarse ahí Kevin. Sí. Usted sabe que las líneas ellos tenían que por obligación subirla. Se iban abajo en el marcador. Y para eso estamos todos aquí atrás, ¿verdad? Los equipos empiezan desde atrás y teníamos que plantearlo bien para poder ser el buen partido. Hoy vimos una personalidad de Kevin Zanabria. Principalmente ya no último. Cuando el equipo del Valencia estaba presionando, buscando un gol para la... Pero sin contemplaciones en los despejes. Sí, eso fue lo que a mí me quedó de experiencia, ¿verdad? Mi escuelita ahí con el cartaginés. Haberme rozado con gente muy madura. De hegemonía ahí en el equipo. Y eso es lo que me da, ¿verdad? Enseñar a ellos a tener un poquito de colmillos, de experiencia, de voz, de liderazgo. Y atrás un entrenador me decía... Prácticamente casi que el 40% del trabajo se hace hablando. Entonces, eso es lo que yo vengo más que todo a inculcarles. Un poquito de experiencia, madurez y un poquito de trabajo también. Sí, así es. Bueno, cómese tranquilo esa manzana y a esperarla a la siguiente fase. Sí, muchas gracias. Ya vamos a descansar. Ya empezaron el martes y vamos a ver quién nos toca. Próximo equipo, la otra semana. Ok, gracias Kevin. Muchas gracias. Bueno, era Kevin Zanabria. Vamos aquí con los dirigentes mientras. Logramos contactar. ¿Quién es? Bueno, don Mainor. Venga por aquí. El representante del INAFA para que nos ha colaborado mucho en la parte de la parte administrativa, en la control del protocolo. Y eso es muy importante porque de esto, del trabajo de un señor como este, depende que esté. Entonces, para que me haga el favor y le dé la palabra. Lo veo así como muy agitado. Le le hizo daño bajar las gradas del estadio. Qué bárbaro. Está mala esa condición física de un Mainor. Qué barbaridad. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Ricardo López para servirle. Don Ricardo, estamos en vivo a través de TV Cartago Digital con todo el juego de hoy. ¿Usted es representante del INAFA o está en la Junta Directiva del INAFA? Yo soy, trabajo con el INAFA en la parte administrativa también. Soy el director de Ligas Menores también. Y en este momento estamos colaborando como fiscal en los partidos que corresponden a la primera división aficionada. Básicamente con el cumplimiento del protocolo del Ministerio de Salud. ¿Cómo estuvo todo hoy? Pues en la parte que me corresponde a mí, todo muy bien. Gracias a Dios. Todo salió muy bien. Lo que es el equipo casa, cumplió con todos los requisitos que pide el protocolo. En eso me voy muy tranquilo. El partido igual, muy bonito, muy emocionante. Y en eso ya es totalmente aparte. ¿Quién gana, quién pierde? Unos tienen que salir ganadores y otros perdedores. Eso lo entiende. Felicidades al que quedó campeón y ahí seguimos adelante. Con estos protocolos del Ministerio de Salud que se están cumpliendo al pie de la letra. En esto depende de los mismos equipos, de que se cumpla con el protocolo como debe ser. Y no solo de que llegue el público a los estadios o a las canchas, sino que también depende de que también a la liga menor le den la autorización con los protocolos correspondientes que ya están en el Ministerio de Salud. Tal vez, como ya ustedes saben, a partir de ayer empezaron las ligas menores de la UNAFUT. Porque en esas categorías, en esas ligas de la UNAFUT y de la Liga de Ascenso, no son tantos equipos de liga menor que participan como participan en Linafa. En Linafa es un promedio de 700, 800 equipos en todo el país. Ahí son 20 equipos en una categoría, 20 en otros. Promedio de 60, 70 equipos máximo que participan en cada una de las ligas. Entonces ellos tienen la facilidad de jugar en estadios. Entonces se les hace más fácil cumplir con el protocolo. En el caso de las ligas menores de Linafa es un poco más complejo. Porque la mayoría de las canchas en el país son cerradas con malla, nada más. Entonces es un poco difícil. Entonces esto depende mucho de la organización de los equipos, del comportamiento de los equipos que cumplan con el debido proceso. Le den la autorización, no solo de que hayan público, sino que también autoricen a las ligas menores. Porque yo creo que ya esto es necesario. Estamos empezando, para mi concepto, estamos empezando a sentir un hueco que dentro de pocos años lo vamos a ver más en la parte deportiva. Esto ha afectado demasiado, demasiado. Tal vez hay gente que tal vez no lo ha dimensionado, pero uno que está metido en esto, uno sabe que esto es un hueco muy grande que Costa Rica va a tener las consecuencias después en un futuro. Y en un futuro no muy lejano. Esperemos que ya se reactive todo. Al final de cuentas, con todo respeto, con el Ministerio de Salud, pero yo creo que ya el país debe regresar a la normalidad. Yo pienso que ya tenemos año y medio, un poquito más de año y medio de estar oyendo casi que todos los días al Ministro de Salud o a alguien de salud con el proceso que se pongan la mascarilla, que utilicen la mascarilla, que el alcohol en gel. Yo creo que ya es suficiente año y medio de estar en lo mismo y que se reactive como debe ser ya el país. Debemos de llegar a la normalidad. Y el que se cuide, eso quede en cada uno, que se cuide. Entonces ahí estamos para servirle. Muy bien, esperamos verlo por Cartago. Esperemos que ahí me manden también. Ahí hay Dulce Nombre. Con muchísimo gusto. Es bonito lugar, ¿verdad? Sí, sí. Y bonito polideportivo también. Sí, sí. Sí, sí. Y más bien voy a ver si con suerte en el próximo partido me van a ver por allá en algún momento. Y ahí estaremos para servirle con mucho gusto. Muchas gracias. Me alegra saludarlo. Bueno, voy a esperar a ver si viene don Carlos Sánchez para ir cerrando esta... ¿Cómo la luchaste, Zoe? Ah. Sí, todo por el bien del equipo, ¿verdad? Primero que todo, ya gracias a Dios se nos está plasmando mucho mejor el juego. La dinámica del juego nos ayuda también. Es el segundo partido ya competitivo, donde nos exige un poco más, ¿verdad? No es lo mismo tener tantas prácticas de entrenamiento. Ya lo que nos va a disponer el futuro a nosotros es el ritmo de juego. Y gracias a Dios hoy es un partido muy complicado. Producto de ciertos errores de nosotros mismos, que tenemos que ir verificando a ver dónde corregir, ¿verdad? Pero poco a poco el equipo se va plasmando bien en el terreno de juego. Y como grupo se va solidificando más, ¿verdad? No, y sobre todo también que... ¿Cuántos partidos tenían ustedes? Habían, ¿qué? Dos amistosos, uno con aquel equipo que vino de San José, luego el Pavas. Ya, y el partido ya, de la verdad, fue el domingo pasado. Y más este. Pero se ve que Carlos ya va acoplando bien un equipo. Sí, el hombre tiene una idea, el hombre tiene una idea, nos la quiere plasmar como estrategia ya fija para nosotros. Él cumple con su papel al inicio del partido, dándonos todas las indicaciones posibles. Ya en el terreno de juego, bueno, pueden cambiar y variar ciertas cosas que a nosotros como jugadores nos toca tomar decisiones. Pero siempre respetando lo que él nos pide, ¿verdad? Bueno, ahora esperar cuál es el próximo rival, ¿verdad? Esperar y seguir trabajando para seguir para adelante y llegar lo más largo posible, ¿verdad? Lo felicito. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, son los jugadores del equipo de... Vamos a esperar que venga don Carlos Sánchez, don José Fabio Campos y Navarro. Qué bien lo veo. ¡Carlito Sánchez! ¿Qué me le pasó, don Carlos? ¿Y ahí? Aquí, José Fabio empujó cuando le sacaron una tarjeta y roja. ¿Por qué le sacaron esa tarjeta, don Carlos? Vea, es primera vez... ¿Que te expulsan? No, no... Está bien, vamos a ver. Primera vez que me sacan una roja sin ser yo el que tenía que ser. El compañero mío, Mario, el preparador físico, fue el que alegó una falta ahí y el árbitro me sacó a mí, pero no fui yo, crea que esta vez no fui yo. Pero al final usted habló con los árbitros. Sí, 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 pero bueno, ahí no hay mucho que hacer. Yo este... El hombre se equivocó, no era yo, pero una vez que me la muestran a mí, yo no le voy a decir, no es el compañero, hey, ya es conmigo. Pero sí, yo fui a decirle que yo nunca le falto el respeto a nadie, nunca le he faltado el respeto a nadie, a ningún árbitro. Lo mío es otra cosa, pero... Este es la semana pasada, que estos partidos son así, este... Empezamos con un sistema y tuvimos que cambiar. El equipo en un momento tuvo dos desconcentraciones y teníamos que mover el banquillo. Gracias a Dios pasamos a línea de cuatro y nos funcionó. Yo pienso que al final pudimos hasta tener un marcador a favor, porque terminamos. En medio de lo que le dije a los muchachos fue que estuvieran tranquilos, que no desesperaran, que estuvieran tranquilos, que el partido estaba, que lo que necesitábamos era un gol. Y para dicha nuestra, empezando el segundo tiempo, se hace el 3-2 y entonces tuvimos más chance de manejarlo. Bueno, se saca esta serie, ahora espera la próxima semana cuál será el rival del Lanca. Sí, yo tengo entendido que vamos para la zona de Alajuela, o con Naranjo, o con otro equipo. Eso es lo que tengo ahí, o sea, lo que nos informaron. Pero bueno, vamos a esperar mañana la rifa y toda esa cosa, a ver esta semana qué hacemos, para dónde vamos. A mí me dio una corazonada cuando veo, le muestro la roja y me voy tranquilo. ¿Qué es que voy a protestar, don Carlos? No, 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 yo lo que hago es salir, ya el partido estaba, más bien se dieron 10 minutos de más, luego de lo que marca 5 se dieron 10. O sea, entonces había que salir tranquilo y esperar que terminara rápido el partido. Yo pienso que movimos el banco, los cambios respondieron y de ahí que estemos en otra fase. Gracias, don Carlos. Para servir. Gracias, el director técnico del equipo de el Lancaster. A ver, prácticamente nos vamos, nos vamos, don José Fabio, vámonos. Iba a esperar a ver si venía el señor Carrillo, el director técnico del equipo del Valencia. ¿Lo podemos buscar, el señor Carrillo? Hágame el favor, Abraham. Me alegro que estén bien a ustedes. Ya, amigo, ¿cómo está usted? Me alegro que está bien. No, no, aquí está muy bien. ¿Lo veo a usted? No, no, sí, sí, tranquilo. Llegó tarde hoy, ¿no? No, no, tranquilo, tranquilo. No, va esperando nada más, no, van para Murray y Unión Escazú. Sí, vamos a ver. Sí, sí, vamos a ver porque está jugando ahorita, a la una juega el Robbie Murray y el equipo de Escazú, van uno a uno. Uno a uno van, correcto. Bueno, ahí esperamos a ver. Sí, correcto. Bueno, ahí viene el señor Carrillo, voy a... Me alegro que esté bien y gracias por la cobertura que le dieron a la hinama. No puede ser. Bueno, muy bien. Guapiles, hay dos aguaceros, bravos. Ah, bravos, Guápiles. Sí, estaba lloviendo en la zona atlántica Bueno, le agradezco Voy aquí con Don Freddy Don Freddy Carrillo Don Freddy, ¿qué conclusiones saca del juego? Bueno, el partido Yo le he comentado Que el partido fue feo No me gustó allá Le comenté que el equipo iba a crecer Y lo vio jugar hasta el primer tiempo Que el segundo se nos trabó Estuvimos ahí desgraciadamente El primer gol Y el segundo no tuvieron que haber entrado Ellos tuvieron la virtud Y el error nuestro De que el porterito mío Tenía que tirar ese balón para atrás No hubo que hacer el rechazo para adelante en el primer gol Y en el segundo Me cambiaron una marca Yo mandé a tapar la corta A un jugador grande Y lo mandaron para atrás Ellos no pueden cambiarme a mí el trabajo Cuando yo se lo estoy midiendo claro Porque sé dónde me está entrando el balón O dónde lo están tirando Desgraciadamente fue así Y el tercer gol Por favor Un centro y un de la meta Ese es el fútbol Completamente así es el fútbol Cuando usted está de suerte Está de suerte Porque ese fue lo que el muchacho jugó aquí conmigo Siempre la tira mal Igual si hubiera ido un poquito más a la línea La tira por detrás del marco Porque es un detrás de la bola Me imagino que le dijo Mire profesor Yo sé meter este gol No, no, estamos más serios No, no Le sale la suerte del equipo Lancaster La realidad para mí fue un partido bastante bueno En el primer tiempo Siento que el equipo mío Tuvo muy bien Un muy buen primer tiempo Por temas de salud y otras cosas Hoy el segundo tiempo sí Fue muy parejo Fue equilibrado Ahí lograron el empate Que es 3 a 3 Bueno, que es 3 a 3 en el global ¿Verdad? Y ahí se trabó el equipo Se trabó, era ellos O era nosotros Y si no hubiese sido eso Creo que todavía Estuviéramos jugando el tiempo extra Les voy a contar Aquí En esta transmisión en vivo Que estamos realizando Le voy a contar Me decía el señor Carrillo Porque ya nos vamos Si no, no nos llevan Nos decía el señor Carrillo Que él Vio el video del juego El domingo pasado Allá en Dulce Nombre Y con eso Trabajó Para con los jugadores Esta semana Fue así Sí señor Exactamente Y le agradezco a ustedes Por la transmisión Gracias a eso Pudimos Hacer partido Lo vimos bien Y gracias a eso Le hicimos mucho daño Y se dijo que le hicimos Bastante daño En el primer tiempo Bueno, me alegre Volverlo a saludar nuevamente Profesor Y bueno Se quedó con el Huarco Y ahora se queda con el Ancate Sí, desgraciadamente Nos quedamos Y bueno Esto no termina acá Esto sigue adelante Y esperamos Como dice Lo que no nos mata Nos hace más fuerte El equipo va a continuar Como yo le dije Yo no hice equipo Para jugar estos partidos Hice equipo Para todo el torneo O sea, vamos a A enfrentar el torneo Que viene Con el grupo que está Y tal vez reforzarlo Un poquitico Excelente Gracias don Freddy Bendiciones Bueno, muy amable Don Freddy Carrillo ¿Cómo fue el partido? Ah, no, correcto En el global Aquí 3 a 3 En el partido Aquí, aquí Los 90 minutos 3 a 3 en el global Sí, sí Y lógicamente Ya en el global Con el gol que hizo El equipo de Lancaster Fue en el global 4 por 3 Por eso clasificó Muy bien Nos estamos retirando Aquí desde el estadio Lito Monque De Curridabad Porque no quiero que se me vaya A un minor ¿Ustedes saben? Sí, sí Sí, correcto Así que con estas tomas De este bonito escenario Del estadio Lito Monque De Curridabad Nosotros nos vamos A clasificar El equipo de Lancaster Para la siguiente ronda Ahí estaremos pendientes Dándole seguimiento A este equipo Agradecemos a nuestros patrocinadores Que nos han acompañado En el día de hoy A nombre de José Fabio Campos Navarro Gerente general Apoderado Generalísimo Sin límite de suma De TBSD Deportiva Un servidor de ustedes Oscar Vadilla Le decimos a todos Muchísimas gracias ¿Ustedes quieren ver el partido? En horas de la noche Después de las 8 En el canal de YouTube De TV Cartago Digital Ahí pueden volver a ver Este compromiso Donde el equipo de Lancaster Dejó en el camino El cuadro De el Valencia De Curridabad Gracias Buenas tardes Y que Dios me los acompañe A todos TBSD TBSD TV Cantago Digital Memotivo ¡Gracias!